Bueno, aquí están ya en cocción los cangrejos. Ya me echaba la sopa. Vamos a ir a ver aquí. Ya está la sopa. A la Nelly, por favor, me la apartan de aquí. Cuando ustedes crean que ya está la sopa, en serio, preguntan. Preguntan para que la prueben. ¿Y creen que le echamos más agua? ¿Creen que le echamos más agua? No. Como sopa igual. Y falta bastante para que esté... O bien, fíjate. Le echamos más agua. Sí, también. Vamos a ir aquí a la cascadita a ver si nos da un chapuzón. ¿Qué están haciendo? Tres. Tres. ¿Qué están haciendo? Tres. ¿No están los camarones? ¿Ya agarramos agua? ¿Ya agarramos agua? ¿Ya agarramos agua? Sí, de cuarta, casi. ¿Dele fuego? Más chambroso como así. ¡Los cangos! ¡Dale el pira! ¿No? ¡La cara llena! ¡Vuele, huele! ¡Lacos! 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 Si usted ve, ya va a ver o ya? Ya tienen peleas. Peleas de pareja. Que vaya, dice. Ya están peleando. Andá bañate con él. Allá ve. ¡Resta, Oscar! ¡Vaya meterse, pues! ¡Sí! ¡Vaya mataste! No, a la nevoque se vaya a meter allá. ¡A dónde? ¡Andá, pues! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡En jabona, en jabona! ¡En jabona, en jabona! ¡En jabona! ¡Oye, la mamá, en cheto! ¡Alguien se muestra en el cuadro! ¡Ya, el día que le enjabonamos! ¡Mejor que ya aquí corridos que aquí! ¡Ya, a ver! ¿Vamos a purga? No, ya me metí. Ya me metí. Solo que te alaga el agua, pero ya me metí. Espera, si, a la otra. No, si, a la otra. Me voy a ir tan bien. No quiero nada. Me voy a ir a mojar el vino. No, no me voy a ir a la cara. ¡Ah! Esto sí está rico, hermano. ¡Vamos! ¡La mojó el vino! La mojó el vino, ¡Vamos! 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 Y lo que dijo Tum Tum, vendió hoy. ¡Venga! ¿Qué dice? Lo que dijo Tum Tum, vendió hoy. ¡Vamos! 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 Cuando estaba bañando ahí. ¡Tupi! ¡Tupi! Lo que dijo Tum Tum, vendió hoy. Lo que dijo Tum Tum. ¿Qué dijo? Cuando se vinieron a meter ahí. ¡Ah! ¡Mundo, ponete ahí en la esquina! ¡Nada de vacina! ¡Sí! ¡Vendió! 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 ¡Él estaba aquí! ¡Mundo! ¡Vendió! ¡Vamos! sin camisa y llega el tuntún llega el tuntún no, yo lo voy a hacer porque es mejor el tuntún desde que lo había empezado ay no, que rico y empezaron a agonarlo y ya empieza le van el pecho y es raro le agarra el tuntún y le agarra la foto y ya está y ahora vamos por compromiso otra vez y ya está y ya está y ya está está rica rica y ya está 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 ¡Vamos a bañarlos! Hay tres que no se vienen a bañar, ¿ves? Sí, son algo de fiestas. ¡Vamos, pira! ¡Vamos, imaginaria! ¡Dale! Podríamos que se puede hacer una chumpa, y vamos chumpa. ¡Ajá! ¡Ah, genial! ¡No, cojámenla! ¡Ve a qué metieron! ¡La chumpa, creo que es una chumpa madre, casi allí! ¡Ve a la chumpa, hasta allá! ¡Está triste, bambi! ¡Ve a la chumpa! ¡No, me quiero mañana! ¿Me dan permiso, muchachos? ¡No! ¡Está grande! ¿Te dan permiso aquí? ¡Métale la dulce aquí que... ¡Pinta, por favor! ¡Métale la dulce aquí que está churro! ¿La que es caliente o velada? ¡No! ¡Entre medio! ¡En Tamagüata se da romper! ¡La que es entre medio! ¡Qué bonito! ¡Se va a poner un arcoíris! ¡Este le gusta caliente! ¡Bombillo! ¡Medio, la que es! ¡Bombillo, entre medio! ¡Y qué no! ¡Dije que es donde hay nieve, que no sé qué! ¡Ajá! ¡Vas a creer! ¡Y mira cómo está temblando! ¡Ay, cómo está! ¡Morinado eres, Kipe! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es bien que yo le hago raro! ¡Es bien que yo le hago raro! ¡Yo también! ¡Fue que usted! ¡A mí me cayó la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aquí se nació el agua! Efecto inmediato, bolado. Efecto inmediato. Efecto inmediato. Lo bueno te agarra. Si, está rico. Si, quedan un suéter. Esto no era la misma ratita. Esto es lo mejor que puede haber. No te agarra. 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 Mira como no me había bañado en una semana. Mira como está el agua. Bueno y ahora ella te agarra. Ahora me toca haber baño. Bañaste más seguido. La piedra, consíganme. Mira que chismas estos negros han echado. Amor, te hiciste cucú. Espérate que ve más. Mira de donde viene. Ese lo enojó. No es. Tiene otro sabor. 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 No le vayas a decir. Eeeeee. Este es un canal familiar. Pues chiquitito. Damos el jabón. Se acabaron el jabón. Cajandichas. Pues... No van a bañar. El mundo, él me dio primera vez. No, no. No, no. Ay, tío. Por eso usted va a jamás. Y algo, tío. Alí este calcón. Ha, ha, ha. No se cuesta ya mucho aquí. Llévenla. Calizo. No se cuesta. Ay, sí. Ay, sí. No vea. Víjese. Claro. ¡Volcate! Después te lavan los huevos! No, yo no puedo. No, yo no puedo. Póngala cabecita aquí. Téganla cabecita. Vóntale ese para las malditas. ¡Ay! Se la golpearon. Ay. Mirad ahí la van a hacer frentuda la dicha. ¡Cierto! ¡Ya no te burlas! ¡Ya no te hará el primer chingondo! ¡Ya te hará el arma! ¡Me golpearon! ¡Yo no quise golpearte, hermano! ¡No me dijeron que no era la voz para hacer el dolor! ¡Sí, que no te hagas a la vida! ¡A ver, ya! ¡No te hará el guay! ¡No se le... 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 ¡No, está lleno! ¡No se le stoppe! ¡No se le... ¡No se le... ¡No se le... ¡No se le... ¡Tan gordos sí! ¡Nie, nie, nie, nie! ¡No se le... ¡Nie, no se le... ¡No se le... ¡Aguan! 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 ¡Cállate al calcio! ¡Aguan! Bien imperativo, me pone la bola, la piris ¡Aguan, espérate! ¡Se le ve la banana! ¡Cállate! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡No! ¡Ah! ¡Foto! 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 ¡Foto